Lelolay, 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 lelolay a hijos en todo momento Hijos en todo momento Les echamos la bendición porque de sus padres son la luz de sus pensamientos Nada causa más contento que su amor y su humildad Aunque a veces es verdad Por lo distante que estamos, día y noche nos pasamos pensando en la soledad Hay veces que nos sentimos Hay veces que nos sentimos Con el deseo de viajar y con ustedes estar como antes lo estuvimos Pero conforme vivimos Acá en la comunidad Haciendo la voluntad De Dios y su santo hijo Aunque con algún aflío pensando en la soledad Lelolay, 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 lelolay a solo nuestro Dios querido Solo Dios tan querido De las penas que uno pasa Cabilando acá en la casa Recordando el tiempo oído En nuestro caso no ha sido Tan fácil esa realidad Fue volver de esa ciudad A esta isla del encanto Y lo pagamos con llanto pensando en la soledad Hoy te rogamos Señor Hoy te rogamos Señor Rey de todo lo que existe Que a los hijos que nos diste Los cobijes con tu amor Y líbralos por favor De tentación o maldad Y gracias por tu bondad De escuchar nuestro pedido Que anima nuestro sentido Pensando en la soledad Pensando en la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!